Ya Listo, hola a todos ¿Qué tal? Bienvenidos a Un nuevo stream de Nintendo P, yo soy Spectro Y el día de hoy vamos a empezar a Jugar un videojuego que Llevo esperando hace bastante tiempo Que es Gris Este juego de acá nos han dado El día de ayer para hacer nuestro análisis En la web de Nintendo P Que pronto lo van a estar viendo Pero quería compartir con ustedes Al menos los primeros minutos O la primera hora del juego Para que un poco se animen También si les interesa que se animen A comprarlo porque es un juego bastante Interesante y Destaca mucho por su Diseño de arte que ya van a ver El diseño de arte, el tipo de ilustración Se ve muy bonito El diseño de los niveles Que se han visto en los trailers Toda la carga de diseños Es bastante interesante así que Espero que Esta stream les ayude a Darse una idea más clara Y si es posible que se compre en el juego Así que nada Voy a empezar una vez Solamente Ah si, quería recordar otra cosa más Que es un juego desarrollado en España Ojo Es un juego desarrollado en España Por Nomad Studio Si bien me acuerdo el nombre Y es publicado por Devolver Digital Así que ojo Ojo con eso Y ya está disponible en la eShop Se ha lanzado el día de ayer Y nada Vamos a empezar de una vez Para jugar Gris Así que denme un segundito Para hacer el cambio de pantalla Aquí en mi set Y empezamos la transmisión Ok, todo funciona Por favor dígame si el audio está funcionando Si todo está bien Comenten en el chat Para tenerlo al tanto Y listo Empezamos A ver voy a Ya Listo Voy a empezar a Cargar el juego No lo quise Cargar previamente Porque a veces algunos juegos Corren Apenas Los ingresos de una vez Comenten por favor En el chat Si el volumen del audio Si todo se escucha bien Para ya no tener que interrumpir El resto del juego Ahí está Nomad Studio Devolver Digital Ok Perfecto Ahí está Ya partí de nuevo Nos vamos de frente El estilo de arte Me encanta El dibujo El trazo Tiene una mezcla De Journey Con Juegos similares De este corte Conceptual Más artístico Está quedando sin voz Está quedando sin voz No Está cayendo Escuchando esa banda sonora Esto ya es gameplay Me parece Osea Tiene que increíble el intro nomás ya es suficiente juego del año, goty, este es el goty wow increíble y ahora supongo que ya puedo empezar a jugar todo está, es como un poco Cuphead, que todo está dibujado cuadro por cuadro, wow todo está dibujado cuadro por cuadro a ver, aquí me tiro al piso cuando presiono B o A se tira al piso a ver, vamos a ver a donde nos lleva esto la cámara se aleja ningún otro botón hace nada ahorita ¿qué está sucediendo? de nuevo, o sea, solamente se tira al piso si es que presiono algún botón no, camina ah, solito esta es una animación solita ya, ahora sí podemos ah, ya, listo, tenemos salto con X, no presioné un botón B con A como que respira un poco a ver avanzamos no hay doble salto solamente salto normal ahí con unos árboles este es básicamente el nivel tutorial que hay en todo juego ah, mira ¿qué es esto? ah, pensé que iba a pasar algo ¿qué es esto? no puedo subir en esto ah, sí hola Xavi, ¿qué tal? me comenta es hermoso sí, efectivamente este juego es una maravilla visual vamos a ver cómo le va en la jugabilidad ahorita todavía estamos en el tutorial estamos como en un desierto hay unas construcciones antiguas ah, mira aquí empezamos y esto ¿qué hace? tenemos esta bolita de luz que me sigue ahora pero no sé para qué sirve estoy probando otros botones pero no hacen nada supongo que acá tengo que subir para el otro lado y vamos a ver qué hay por aquí obviamente es un caminito una escalera algo para ascender ya, tengo que llevarlo ahí parece cómo llego vamos a seguir subiendo aquí sí acá hay otra bolita vengo y ahora acá unimos dos puntos no, nos falta una bolita acá hay una, dos, tres nos falta una tenemos que ir para el otro lado creo que es esa de ahí podemos llegar no pensé que se podía saltar ahí entonces seguimos de frente a ver qué hay por acá a ver vamos ascendemos 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 qué es eso puedo saltar sobre eso no, no puedo no puedo no puedo qué es eso es como un alguien rarísima ahí está la otra bolita sí lo siento es el tráfico navideño estoy con todo cerrado a ver hemos unido unos puntos y ahora no sé qué hacemos acá ah ya hemos usado las bolitas para unir unos puntos y poder caminar toda esta zona y llegamos acá eso ya entonces si caigo por acá abajo llegaremos a algún lado ahí está y ahora qué pasa no no pasa nada no todavía entonces vamos al otro punto que estábamos hace un rato voy a voy a tratar de bajarle un poquito el volumen a mi micrófono en todo caso para que no se escuche el el tráfico porque está horrible afuera ahorita ya ya le he bajado un poco igual comenten si se escucha muy bajo si no voy a tener que pegarme un poquito más el micrófono para hablar ya ya debería estar ahí creo que está mejor igual me comenten por favor a ver si se escucha mejor el audio y nos debemos ir a este puente o lo que sea que había por acá ya yo no tengo que hacer nada se activa solito este camino no puedo bajar se activa así nomás y seguimos recuerden que todos estos niveles siempre son introductorios son más sencillos pero si se han visto los trailers de gris van a ver la cantidad de niveles complejos que tiene más adelante así que esperamos esperemos que llegar pronto a esas partes a ver que sucede ahora wow todo se tiñó de rojo que es esto has recuperado un color el mundo está en blanco y negro porque por algún motivo se han perdido los colores y tengo que recuperarlos por eso el arte tiene mitad rojo mitad azul pero de fácil tengo que ir recuperando más colores en el mundo que interesante a ver que tenemos por acá pero que significará este tema del color es un un juego bastante conceptual que puede tener bastantes interpretaciones no puedo hacer nada acá es como una fuente a ver que pasa color rojo switch son como una constelación que se ha formado supongo que tenemos que ascender por si acaso a ver que hay miren ajustaría algo acá no sé que es puedo continuar me voy para arriba o para abajo a ver díganme ustedes un segundo listo a ver vamos primero para arriba de ahí me voy al otro lado y no no hay nada no puedo hacer nada desde acá entonces si era por abajo la cosa cuando salto así y caigo el control vibra bien suavecito un pequeño feedback que te dan en una caída alta vamos para acá no tampoco no se puede pero hay otras figuras raras ahí y ahora por donde no este es journey por favor obviamente está la inspiración de journey directa si no han jugado journey se los recomiendo totalmente pero no puede interactuar mucho ah ya puedo saltar uy ahí había una cosa ahí el sol está saliendo que bonito no puedo interactuar mucho no puedo hacer mucho ahorita ya se acabó ah no todavía hay más más happy y me voy no 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 pasa nada uy tiene una ah mira parecido ese círculo de luz ahora me rodea se mueve con la cámara y a donde tenemos que ir ahora a ver a ver a ver en este punto el juego es bastante lineal bueno es es un desplazamiento lateral así que igual no mira yo no estoy controlando esto ahorita esta es una animación introducción gris todo esto fue la intro ok hay tres bolitas como tres constelaciones que giran y hay una que está brillando a diferencia de las otras dos quisiera saber qué significa y supongo que aquí tenemos que saltar pero antes voy a hacer una captura de pantalla y nos vamos tiene su forma para amortiguar la caída no como que mueve el aire y así evita el golpe mejor vamos para la derecha que es la dirección natural que te manda el juego se imaginan vivir en un lugar así realmente donde habían hay objetos así flotando porque así montañas árboles de esa manera con esos colores todos tonos pasteles a los que leen mis análisis en nintendo p saben de que a mí me encantan particularmente este tipo de juegos primero porque yo soy de facultad de arte estudiado arte y diseño y aprecio mucho el tema de el diseño de arte esto me parece ser como una tormenta de arena y si mis cálculos son correctos puede ir apareciendo cada cierto tiempo tengo que protegerme no no me puede agarrar al aire libre exactamente como me imaginaba entonces aquí la roca me está aguantando un poquito hay unos bichitos no sé si los pisos me hacen algo no se ocultan cuando me acerco a ellos aquí seguramente empieza otra tormenta así que vamos a esperar para que pase qué 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 natural se siente ese humo qué bien trabajado y esto dibujado cuadro por cuadro bueno imagino que hay ciertos efectos que no pero al menos la animación del personaje de la chica que ni siquiera sabemos cómo se llama ni nada al menos si se siente que llegamos con ajustes hemos agarrado una bolita de luz no sé para qué servirá pero y nos resbalamos rapidito nomás acá saltamos llegaremos a tiempo sí aquí estamos a salvo del viento miren cómo se mueven estas velas estos helices perdón acá sí me caigo uy no me caí pero tengo una me falta otra oye tengo las dos no acá acá hay más para recorrer aquí está la otra ¿puedo volver por acá? no tengo que volver hacia el otro lado vamos rápido antes de que venga de nuevo el viento hola Patricia ¿qué tal? ¿es un juego español? pregunta sí es un juego que ha sido desarrollado en España por el estudio nómada o nómada estudio y el nombre o sea el juego tiene un estilo de arte que también es característico de un ilustrador reconocido en España pero no recuerdo ahorita el nombre se me ha ido la verdad pero es básicamente su estilo de dibujo vuelto un videojuego y sinceramente me encanta me encanta podría jugar esto simplemente para ver todos estos mundos que ha creado todo el día sin aburrirme hemos llegado como una especie de oh que ilucinante es como un castillo que camina con unas patas como si fuera un insecto o algo así que ilucinante es como un castillo movible de esa película animada ya ya agarramos esto no sé que será ya vamos a ver que tenemos por acá es un puente es un puente